Hola, muy buenas a todos, aquí el Pollo Vance en otro nuevo vídeo de recomendación de fichajes Esta vez os traigo, ya por los nombres imagino que lo podéis imaginar Todocampistas, ¿a qué le llamamos todocampistas? Pues ese tipo de jugador, como vais a ver este de aquí Que no tiene mal regate, no tiene excesivamente malos pases Lo único en lo que suelen pecar es un poquito el tiro Pero lo importante es que tienen una reacción decente Sobre todo velocidad y cuerpo Y miramos también mucho, mucho, mucho las habilidades Como baluarte, destructor, omnipresente Todo eso es muy importante También la actitud ofensiva y defensiva Que tenga pues o mucho defensiva y un poco ofensiva O a poder ser un poco de las dos También buscamos pues incluso que tenga un tiro decente A poder ya pues como top Pero si no nos conformamos con esas cosas Bueno, empezamos con Samparo Samparo como podéis ver no destaca mucho aquí en nada Pero no regatea mal No tiene mal pase, tiene una explosividad decente Buena reacción y es rápido y fuerte Mide unos 78, mirad las actitudes Y cuenta con baluarte Pasamos a Eliseu, el brasileño Buen remate de cabeza Buen balón parado Buena reacción, rápido, fuerte, resistente y potente Mide un 83, actitud ofensiva y defensiva Tres de cada omnipresente y os juega en esas posiciones Pasamos a Diakitec que juega en el centro del campo Tiene baluarte No regatea mal Buena reacción, buena velocidad de regate Y como todos pues es fuerte, es rápido Y un 86, tiene dos de actitud ofensiva y defensiva Y solo cuatro de regularidad Pasamos a Sou, el senegalés Que como podéis ver No tiene mal regate ni mal control de balón Se desenvuelve bien con el balón, los pies Buena capacidad de reacción No es tan rápido como los demás Pero sí que tiene buen cuerpo Mide un 80, actitud de defensiva 3 Ofensiva 2 Irregularidad 5 Juega incluso de central Y cuenta con destructor Pasamos a Yamal de Libia Yamal como podéis ver Tiene buen regate y buen pase largo Uy, perdón Lo demás no está muy allá Pero tiene mucho, mucho cuerpo 85, un 88 de altura Y 77 de velocidad Es muy defensivo Y ya os digo Cuenta con baluarte Pasamos a Gonzalo El portugués Este ya destaca en pase Sigabilidad de regate Buena reacción Buena explosividad Buena velocidad de regate Es rápido Es fuerte Mide un 84 Actitud defensiva 3 Ofensiva 2 Y destructor Además nos juega de central Pasamos a Shalefou El malí Este jugador como podéis ver Es más rápido Con el balón de los pies Que los anteriores Tiene buen pase 83 de velocidad Mide un 85 Y es más ofensivo Que defensivo Aún así cuenta con dos De actitud defensiva Funciona en casi todo El medio campo Menos media punta Y tiene ogni presente Pasamos a Enraviu Que tiene ogni presente Vanuarte Y adicto al gol Es un chaval ganés De 22 años Mide un 87 Y fijaros Lo rápido que es 81 Tiene miedo un 87 Regularidad de 6 Actitud ofensiva y defensiva De 3 78 de cuerpo 82 de potencia Pases decentes No tiene mal tiro Gran capacidad de reacción Un jugador muy bueno De centro campista Pasamos a Erre Gomis Senegalés Como podéis ver También es bueno Regateando Y con el balón de los pies No se desenvuelve mal Tiene buena velocidad Muy buen cuerpo Las dos cosas Gran regularidad de 6 Actitud defensiva a 3 Un jugadorazo Como centro campista Defensivo Sobre todo con ese baluarte Pasamos a Handler Brasileño Handler Que tiene buenísimo regate Pases decentes Control de balón decente también Y buena velocidad Y cuerpo 1.83 Que mide Gran defensiva La actitud Tiene el máximo Regularidad solo 4 Y os funciona de lateral izquierdo también Cuenta con cañonero Y baluarte Pasamos a Edlop El nigeriano Como podéis ver Este jugador No destaca en nada Pero tiene 70 y pico de todo Excepto de precisión de tiro Y si pasamos a la segunda página Veis que tiene 83 de cuerpo Y una altura muy importante De 1.89 Buena velocidad Buena resistencia Atitud de defensiva de 3 Ofensiva de 2 Regularidad 6 Y baluarte Pasamos a Enzonzi El francés Como podéis ver También pues Destaca en los pases El regate Un poquito en todo Y sobre todo En ese cuerpo Y velocidad En ese portentío físico Mide 1.90 Cuenta con ninguna habilidad Y os funciona En el centro de la zaga Y centro campista Normal y defensivo Pasamos a Fleurival Que os juega en las dos posiciones De centro del campo Da buenos pases Un regate decente Buena reacción Es un poquito lento Pero tiene un buen cuerpo Y un 84 Y pasador y baluarte Os recuerdo Tiene Aroka Ahora es el que toca El brasileño Jugador del Santos Por cierto Que no es malo en los pases No es malo con el balón En los pies Es decente en todo Es bastante rápido No tiene mal equilibrio Regularidad muy importante 6 Y actitudes 3 en cada Un game presente Es con lo que cuenta Y este jugador Os va a ayudar Más en el estilo También creativo Es un box to box Que os va a llegar bien arriba Pasamos a Engoji Engoji tiene buenos pases Y regate Buena capacidad de reacción Es fuerte y rápido Mide 1.86 Actitud defensiva 3 Ofensiva 2 Y cuenta con Destructor Una habilidad muy útil Para un centro campista Defensivo Pasamos a Wanyama Que tiene en baluarte Kenyatta Kenyatta? Eh sí De 21 años Mide 1.88 Buen remate de cabeza Es muy muy fuerte Buena resistencia Velocidad punta de 79 Y os funciona en todo el centro Además de defensa central Pasamos a Bukonevic Que tiene baluarte Y entrada estirada Una habilidad Muy útil El croata Tiene 28 años Funciona como podéis ver En los laterales Sin casi todo el centro En el campo Menos media punta Cuesta 2.5 millones Por cierto Eh Gran capacidad de reacción Buen equilibrio Muy buena resistencia Mirar el juego de equipo La actitud defensiva La regularidad Es un jugador Que os va a jugar Casi siempre Y bien Pasamos a Wijnaldum Creo que es el único Delantero de la lista Efectivamente lo es Fijaros que Wijnaldum Destaca también En todo Tiene buen regate Buenos pases Buen tiro Tiene mucha velocidad Y cuerpos Va a funcionar muy bien De centro campista Al menos desde Pues para mí Tiene buena actitud Defensiva y defensiva Es regular Giro hábil Ruleta hábil Y bicicleta hábil Se ha colado En esta lista Por ser tan completo Fuerte y rápido Pasamos a Bukic Harris Bukic El Corata creo Pues no El serbio Perdón Era el error Destaca sobre todo Por su regate Pero fijaros El rápido Fuerte Mide un 82 Buena actitud Ofensiva y defensiva Le falla la regularidad Os funciona en la media punta Sobre todo Y pasamos a Digard El francés Digard Como podéis ver Tiene muy buen pase Y regate Pero también Tiene un equilibrio Y una resistencia Muy importante Es actitud defensiva De 3 Ofensiva 2 Regularidad 6 Os funciona de lateral Y central Aparte de centro campista Defensivo Y tiene destructor Y baluarte Pasamos a Betra Oret Que tiene un presente Cañonero Y adicto al gol Este es un box to box 100% Fijaros que De centro campista Os va a llegar muy bien arriba Además tiene actitud ofensiva 3 Defensiva 2 Y os va a ayudar También mucho En la contención Pases decentes Buena capacidad de reacción Se desenvuelve bien Con el melón en los pies Y sobre todo Uy Perdonad ahí Y sobre todo Fijaros 84 de velocidad Pasamos ahora A Perrota Perrota bien conocido Creo que por lo Sevillita No No se Me acabo de confundir Perdonad Perdonad Perrota el italiano Que funciona en los laterales Y todas las posiciones De medio campo Como podéis ver Es bastante completito Y os funcionará muy bien Gracias a esa actitud ofensiva Defensiva Y juego de equipo Funcionará muy bien De centro campista Tanto creando Como conteniendo Gracias a unipresente Adicto al gol Y juego el primer toque Pasamos a Javi García El ex madridista Jugador Jugador de Manchester City Que como podéis ver Tiene una buena defensa Buen regate Buenos pases Buena reacción Es muy fuerte Aunque no tan rápido Mide un 87 Buena regularidad Y actitud defensiva Y tiene destructor Pasamos a Sigurdsson Que tiene cañonero Las dos habilidades Llamadas cañonero Tiene muy buen pase Y regate Es muy absolutamente Completo en todo Le pega bien Con los dos pies Y gracias a esa actitud Ofensiva y defensiva Que tiene de defensiva Os va a funcionar muy bien Saliendo desde el puesto De centro campista Hasta posiciones de ataque Con esa velocidad Con esa velocidad y cuerpo Pasamos a Mariga El kenyata también Como podéis ver Tiene buenos pases Y regate Es muy muy fuerte Mide un 88 Tiene actitud ofensiva Y defensiva 2 Equilibrio 85 Ya os digo Muy fuerte Y velocidad 79 Tiene baluarte Y es un buen jugador Para contenerse Centro del campo Pasamos a Salih Usan O como se diga ese nombre El turco Tiene pasador Funciona en las 3 posiciones Del centro del campo Es rápido Es fuerte Buen pase Buen regate Es bastante bueno En todo Pasamos a Duzka Que también destaca Bastante en todo Muy buen balón parado Fuerte Veloz 1.183 Funciona en casi todas Las posiciones de defensa Y del centro del campo Ognipresente Y cañonero Pasamos a Jones Ognipresente Y exterior del pie Es un estadounidense Que como podéis ver Destaca en los pases Y la capacidad de reacción Y sobre todo En ese cuerpo 86 de equilibrio Muy muy fuerte Actitud ofensiva y defensiva 3 regularidades 6 Mide un 84 Un jugadorazo Para el centro del campo Pasamos ahora A Guayda Fofaná El francés De mis favoritos Como podéis ver Es bueno en todo Con el balón en los pies Y Shiguel Es fuerte Es rápido Resistente Potencia de tiro Actitud ofensiva y defensiva 3 Regularidad de 5 Y funciona de central Centrocampista defensivo Y medio centro Y por último Michu Que se cuela en la lista Aun siendo media punta Porque funciona también De centrocampista En las bandas Y arriba Y fijaros Que tiene muy buen Remate de cabeza Tiene buenos pases Tiene buena precisión Capacidad de reacción Es rápido Y es fuerte Mide 1.90 Regularidad de 6 Actitud ofensiva 3 Y defensiva 2 Os funcionará muy bien Si queréis un centrocampista Que suba mucho Va a ser Michu Si queréis un media punta También es buena opción Y en la delantera Por supuesto que también Así que nada Aquí os dejo esta lista De todocampistas Esa gente que llega De atrás adelante Sin muchos problemas Que os ayudan mucho A contener Pero también en la salida De balón Espero que os haya gustado Si es así Si es así Ya sabéis Me ayudáis con un like Y un fab Como yo Pretendo ayudaros A vosotros Con estos jugadores Un saludo a todos Aquí estuvo el Pollo One Y hasta la próxima Chao